Como que ya está cayendo en el absurdo estar lleno, como que ya ni siquiera divierte, la verdad es que no estuvo tan chico en el capítulo como yo lo esperaba ¿Qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bien nuevamente a una review más del anime de Fater en esta ocasión del capítulo número 38 ¿Sí? Y es que el cabello estuvo tan aburrido, tan roto, tan... que ni siquiera me dan ganas de grabarlo bien y por eso lo estoy haciendo en este formato Así que el capítulo número 38 de Fater en el 2014 de New Series, como quieran llamarle Un capítulo en el cual vemos como Gajil pelea contra Gemini y la verdad no fue como una batalla tan entretenida La verdad es que, hey, convirtieron a Gajil como en un arralo, luego en un sapo, luego en un caracol y luego al final como en un gato Que al final sí podía usar su magia y bien extrañamente lo derrota con la ayuda de los animales que estaban allí Que parecían bien amenazantes, pero en realidad eran todo lo puto al contrario Y ya, fue la gran batalla Volvemos a ver a Lucy y a Virgo, aún siguen en su cara tan extraña, obviamente Lucy por fin, carajo, mi mamá está de Lucy Entendió que obviamente tiene que pelear contra Virgo para poder cerrar su puta Pero aún así no es tan pinches fácil, es que Lucy no es que tenga mucha fuerza, toda su fuerza en espíritus celestes Y si no los tiene, pues es como si fuera inútil, lo siento, lo siento, se que sí, Lucy no es que es la verdad También vemos un poquito más de la lucha entre Libre y Gino que persiguen los pinches mismos, no danza ni madres Es como si fuera el tráfico de la Ciudad de México, nada más no putas avanza Vemos a la princesa Juisui que dice, oh, es que quizás ahora todo recae en Ofiuco Oh sí, o Piuchus, oh, él tiene la respuesta, sí, esta enfermera sí que al final se da forma una pinche gigantesca serpiente Que resulta ser hasta los espíritus, o sea que ella era como el lugar donde estaban y todo está dentro de su cuerpo Algo muy jalado Como unas quichidrogas, pero un paso muy, muy malo Así que, no sé qué carajo, o sea, neta, es un pinche extraño Vuelve a aparecer Leo, que al parecer estaba preparándose para hacer otra vez el Liberum O sea, no mames, como si no lo hubiéramos putas Bueno, en realidad no me lo había imaginado, dije, wey, no más, necesitan los pinches dos espíritus Y poder hacerse pinche ritual, pero no, resulta que no es así Así que, bueno, pues qué podemos hacer, todo está bien hasta ahí, ¿no? Seguimos con pelas muy ridículas, por ejemplo, Airsoft, Sagitarios Que, pues, estuvo en tenida a media, o sea, realmente no fue como que la gran chingonería Fue donde cayó todo el protagonismo de todo el capítulo Pero no fue así como que lo que todos esperábamos O sea, al final, terminando, mándalo como de vaquerita Supongo que el fanser fue lo único chingón de todo esto Y ya Lo venció bien pinches fácil O sea, no hubo nada, ni siquiera Dramatismo, acción, sentimentalismo Risa como tal, o sea, no No, putas, hubo nada, o sea, realmente este capítulo Realmente sí lo sentí muy pasajero Como de, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues hay que hacerlo, ¿no? Supongo que esto ya está a punto de llegar al final Y esperemos que así sea, que falten unos Dos capítulos y empezamos en enero bien Ya chingón Aunque probablemente por las fiestas quizás será atrás Esperemos que sí, porque si no sería realmente una putada en los huevos Muy, muy cabrona Y bueno Al final con Natru o Fuco Con Charles, con Wendy, todos ahí ya Ay, no me ha dicho Fuco, güey, ya nos cargó la chingada Termina el capítulo O sea, realmente no vimos muchas cosas No fue como que tan random como los anteriores Pero sí fue como muy de huevo Pero eso nos vemos, podemos ver que el siguiente ya va a ser Natru vs. Leo O sea, ya Esperemos una pelea muy chingona Van a intentar hacer el liberum No sabemos qué onda con o Fuco Pero Todo se encamina ya al final Inclusive puede hacer la pelea final Con este cabrón Aunque no recuerdo si ya han sido Todos los demás espíritus celestiales Solo falta Virgo Falta Leo Y creo que por el momento Son todos, pero Realmente Apunta a que son capítulos chingonas A que haya peleas chingonas A que haya acción A que inclusive salga de esta monotonía Pero tampoco apunta a que sea algo muy cabrón O sea, no nos entusiasmemos Para no caer en la decepción Pero bueno Realmente no hay muchas veces de este capítulo Es por eso que lleguemos al final de esta review Del capítulo 138 de Fairy Tales 2014 de New Series O como quieran pinches Esto es lo que yo opino Como que el capítulo Lo que no me gustó Lo que sí me gustó Y todo lo que opino Teherías Pero realmente no hay putas muchas Así que Ustedes en los comentarios Díganme ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo vieron el capítulo? ¿Creen que ya vaya a terminar? ¿Ya quieren que termine? ¿Qué es lo que vendrá después? Parece que Tartaros aún Dicen que va a tardar en llegar Pero esperemos que en serio que no Porque si no Otro relleno de estos No lo soportaría En toda la historia de Fairy Tales Nunca un relleno me había hartado Todos habían sido muy buenos Creo que es el primero ¿Acaso los que hacen Otro y sus rellenos ¿Están trabajando con ellos? No Por favor putas no Así que Por todo lo que opinen Dejenme en los comentarios Si les gustó Les encargo un pulgar No danle like al video Ponlo en favor Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y te la tienes mal Te gustan los reviews de Fairy Tales Te gusta Fairy Tales Suscríbete aquí en la parte de abajo O el botón que está en la creva Durante todo el video También no se tome Suscribirse al canal secundario Al canal de respaldo En Dailymotion Y seguirme en todas mis redes Solas como Facebook Twitter, Taringa, Instagram Y por todos lados Pueden estar más en contacto Y por eso la mente La gente bien pichunga Me sigue en todos lados Fairy Tales Nos dé su opinión Bien fácil Hazlo clic aquí abajo En el botón se comparte Y así rápidamente Lo vas a poner En tu Facebook En Twitter También con toda la gente Que le guste Fairy Tales Yo soy Mike Dracnil Y los veo en el siguiente video Garyu Not Taken Por favor ya Hagan algo con Fairy Tales Que en serio Se está volviendo muy pinche aburrido Y muy cagado Y así no es Fairy Tales Fairy Tales chingón Bye ¡Fu!